y articulada. Bueno, mañana será el día clave en relación a los anuncios de nuevas medidas económicas. Vamos a pensar el escenario, la Argentina 2019, la Argentina electoral en horas urgentes, con un hombre de la izquierda, con Jorge Altamira. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien. Jorge, una primera pregunta que tiene que ver con lo electoral. La izquierda se unió, pero no logró, por ejemplo, superar a un partido nuevo, que es el de Gómez-Centurión, que sacó 2,63... Perdón, lo superó. La izquierda quedó con 2,88%, Gómez-Centurión con 2,63%, pero es un partido muy nuevo. ¿Por qué cree que cuesta tanto instalar las ideas de izquierda en Argentina? Mire, el campo es muy propicio para instalar las ideas de izquierda. De manera que este sería objeto de un debate, porque en elecciones anteriores la izquierda llegó a tener una relevancia superior a la actual. Usted recuerde que en 2013 le ganamos al peronismo la capital de Salta. Sí. Fue una elección absolutamente extraordinaria e incluso en Mendoza obtuvimos votos como para consagrar, al igual que en Salta, diputados nacionales. El caño, en ese caso, ¿no? Claro. Entonces lo que usted plantea es un tema fundamental. Es necesario hacer un balance porque no es que esté difícil instalar. Ya se instaló. Acuérdese, le ganamos por 18 puntos al peronismo en Salta. Quiere decir que instalarse es un problema que relativamente está superado. Pero digo, en términos de una elección presidencial, no tientan al electorado. No, yo creo que... Una fuerza de centro derecho, de derecha, como la de Gómez Centurión, que es muy nueva, le pelea ahí cabeza a cabeza el porcentaje. Bueno, son fenómenos diferentes, son de otra naturaleza. Centurión aprovecha una campaña que incluso en Brasil tuvo más resultados, como la profunda hostilidad hacia el movimiento femenino, que en Argentina ha tenido una relevancia extraordinaria, en Brasil también, y es objeto de una agitación discriminatoria de parte de la derecha. Es un fenómeno independiente. Yo rescato la inquietud que usted me expresa en el sentido de que la izquierda tiene que presentar un balance más claro porque estos resultados están en contradicción con el manifiesto hundimiento político y económico, por lo pronto, del macrismo. Y en segundo lugar, yo he escrito recientemente que esta fue una pelea entre dos sobrevivientes. En 2017, Cristina Kirchner fue derrotada electoralmente, mostrando que la ciudadanía tenía un balance relativamente negativo. Y ahora el que es aplastado, ya no derrotado, sino aplastado abrumadoramente, es el macrismo. Usted tiene acá la radiografía de dos sobrevivientes políticos tratando de manejar el país. Es el momento exacto en que la izquierda tiene que aparecer como una fuerza movilizadora. Pero, ¿tiene chances en la medida en que el kirchnerismo se apropie de algunos de los discursos de izquierda? ¿El kirchnerismo es de izquierda? ¿El peronismo? ¿El kirchnerismo? Bueno, depende de cómo usted lo clasifica. Por ejemplo, relativamente al macrismo, a lo mejor por sus eslóganes, es de izquierda. Ahora, si usted me dice que incorporó a Chevron a Vaca Muerta, le pagó al Club de París más de lo que había que pagar, metió un impuesto a la ganancia de los salarios. Ese que usted estaba comentando ahora es un invento del kirchnerismo. Evidentemente, no hizo una gestión que tenga que ver con los intereses fundamentales de los trabajadores. Inclusive, cuando tratan de mostrar que su gestión fue superior a esta, lo hacen en términos de limosna. ¿Vos vivías mejor que ahora? Bueno, yo creo que... ¿Pero no es relevante hacer esa pregunta para la vida de la gente? No, porque ¿cómo vivía antes? A ver, en ese sentido tiene razón alguno de los candidatos que dijo Guatemala y Guatepeor. Quiero decir, ¿por qué tengo que elegir en esos términos? La clase obrera, el trabajador es el creador de la riqueza del país y no llega a cubrir el costo de la canasta familiar. Entonces, no lo llegaba con el otro. Ahora, con este lo llega menos. ¿A usted le parece que es una comparación válida desde el punto de vista de las aspiraciones al desenvolvimiento social, intelectual, moral, cultural de una familia de trabajadores? No, es una pregunta correcta. Ahora, los sectores vulnerables y los sectores populares parecen votar con insistencia al peronismo. Hay un núcleo duro ahí que vota peronismo. La clase trabajadora sigue eligiendo al peronismo como el partido que puede, o la fuerza política que puede representar mejor sus aspiraciones. ¿Por qué pasa eso en Argentina? Bueno, evidentemente hay un conjunto de contradicciones porque cuando usted mira esta elección, usted va a ver que los gobernadores que se alinearon en 2017 con Macri, ahora se alinearon con Alberto Fernández. Por lo tanto, en 2017 los que hoy votan a un peronista, votaron a ese mismo peronista pero actuaba como macrista. Hay una confusión política, no es la mística del peronismo, es lo que hay. Porque una cosa es la mística. La mística significa que ese movimiento incorpora una voluntad movilizadora de sus seguidores. La gente se fue a dormir el domingo 11 de agosto como cualquier otro día, esperando un poquito los últimos datos. Fue una de las elecciones en que no hubo nadie festejando. ¿Del frente de todos usted cree que no festejaban? No, pero si en las elecciones anteriores, en la época del kirchnerismo, cuando había elecciones, llenaban la avenida de Mayo marchándose a la Casa Rosada. No salió nadie a la calle. Y sin embargo, aplastar a Macri es de por sí una verdadera emoción para el pueblo porque ha sido un gobierno completamente, bueno, no encuentro otra palabra, pero ha sido criminal para los intereses de los trabajadores. Perder 10 puntos, 15 puntos de poder adquisitivo, aumentar la deuda externa en forma tan extraordinaria. ¿Qué se podía hacer para no endeudarse si no había reservas en el Banco Central en diciembre de 2015? ¿En reservas de 2015? No, Argentina tiene cómo financiarse, solo que ha dirigido esa financiación en forma perversa de siguiente modo. El ahorro se va del país y se deposita en el exterior, y el gobierno después va al exterior y se endeuda. Gran parte de la deuda que se contrae para financiar la economía argentina son ahorros creados en la Argentina que se han fugado al exterior. Entonces, si usted comprende la perversidad de lo que estamos viendo, es fabuloso. Es un país que se va afuera, o mejor dicho, los que tienen dinero, se van al exterior para después prestar desde afuera, y de ese modo usted ve claramente el negocio, ¿cuál es? Entonces, tengo la seguridad del Estado norteamericano y de sus bancos e invierto en la Argentina a tasas de interés fabulosas si las relaciono con las que se pagan en el exterior. En cambio, si dejara el dinero aquí e hiciera el mismo mecanismo, tengo el nivel de seguridad que me da el Estado argentino que un lunes llevó de 46 a 60 la cotización del peso argentino con relación al dólar y provocó unas pérdidas de ingresos fabulosas a los trabajadores. Ahora, Jorge, la economía global con un país además débil en términos macroeconómicos como la Argentina, es un asunto delicado y complejo. Si fuera tan sencillo, es decir, ¿usted le asigna a un gobierno como el actual una intencionalidad ideológica o es un funcionamiento muy delicado de la economía global difícil de manejar desde un país periférico como la Argentina? Mire, es curiosa su pregunta, discúlpeme que se lo diga. Dígame. Se lo digo por lo siguiente. Por la forma que usted lo plantea, si fuera ideológico, sería, como se dice, grosero. En cambio, si fuera cuidando los datos de la economía mundial, ya es un abordaje serio. Ojalá fuera ideológico. Tiene que ver con el bolsillo de los grupos capitalistas que dominan la Argentina. Se lo demuestro muy fácilmente, empezando por el presidente que llamó por teléfono a Maza para que incluyeran en la ley de reparación histórica en el blanqueo la posibilidad de incorporar familiares. Este es un hecho de absoluta gravedad, ¿no es cierto?, en materia de financiación. Digamos, en este tipo de materia. No hay ningún enfoque ideológico aquí. Aquí es un gobierno que habla absolutamente con el bolsillo. Lo que favorece los intereses internacionales es fenómeno. Ha tenido que ocurrir... La categoría de neoliberal, usted no se le aplica a este gobierno, digo, porque desde el kirchnerismo, de alguna manera, cuestionan a esta gestión y a su política económica como neoliberal, en términos ideológicos. Bueno, pero ellos utilizan el término neoliberal porque les interesa una crítica sesgada, parcial. Que ellos hacen el kirchnerismo para criticar al gobierno. Lógico. Es decir, primero es el fruto de una ideología. No hay intereses sociales en juego. Hay gente que tiene una visión del mundo, se los votó y nos llevan a la catástrofe económica por una apreciación equivocada. De ninguna manera. Son todos operadores, el gabinete de Macri, operadores de los fondos internacionales. Usted tiene un nombre como Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central, que operó para Templeton, que es un gran fondo internacional de decenas de miles de millones de dólares. Es decir, ha sido un gobierno de operadores internacionales. Los operadores financieros internacionales se caracterizan por un desprecio de la ideología. Así que mire si van a hacer un enfoque ideológico. ¿Qué relación encuentra usted entre el manejo de la economía en estos términos del grado de manipulación de ciertas corporaciones en defensa de sus intereses entre el kirchnerismo? ¿Qué continuidades o qué comparación hacen entre el kirchnerismo y la gestión actual? ¿Está claro lo que usted plantea de la gestión actual? Una de las dificultades que hay en Argentina para interpretar a los movimientos políticos es justamente esto del enfoque ideológico. Y se lo voy a señalar muy sencillamente. Cristina Kirchner y su marido fueron los que iniciaron en la Argentina las grandes privatizaciones. Privatizaron el banco de Santa Cruz, se lo dieron a familias que nacen, y fueron los líderes de la privatización petrolera. Eran menemistas hasta el tuétano. ¿Qué los convierte después del 2001 en kirchneristas? La banca rota del esquema económico que habían apoyado con anterioridad. Después del 2002, usted no puede hacer la política que había hecho hasta el 2002. Entonces se convierten ideológicamente de menemistas en nacionales impopulares. Ahora viene esta elección, que ya tampoco es el 2002, y los kirchneristas se convierten en albertistas. ¿Qué son los albertistas? En términos de este planteo del capital, digamos. Bueno, son los que se opusieron al conflicto con el agro y al tema de llevar las retenciones muy alto y a otras manifestaciones. Por lo tanto, sería como el hombre Alberto Fernández es un hombre del menemismo, es como colocar a alguien más afín a los mercados internacionales en la fórmula. Vuelve a cambiar. ¿Cuál es la conclusión? Los movimientos políticos tradicionales se adaptan a las condiciones de crisis o dificultades o de otro tipo del propio capitalismo. Giran de un lado para el otro. No son movimientos ideológicos, son adaptaciones a un proceso de crisis. Es decir, que de alguna manera, sobre esas adaptaciones al funcionamiento del capital, a los desaires de ese capital, montan un relato ideológico sobre eso. Improvisan incluso. Improvisan, por ejemplo. El relato anterior era el que usted conoce, de acelerar la oposición, la polarización con otros sectores. Entonces, ahora Alberto Fernández descubre que la grieta es un perjuicio nacional. Y no le digo Cristina, son todos anti-grieta. ¿Por qué? Porque necesitan acercarse o conseguir la confianza de los grupos financieros que han sostenido a Macri. Un resultado, Mercado Libre, terminadas las elecciones, se lo va a ver Alberto Fernández. Ahora, Jorge, en relación, hay como pliegues de contradicciones, porque este gobierno, supuestamente neoliberal, que tiene una relación fluida con el capital internacional y es parte de ese capital, de ese flujo de capital, sube, pone, reinstala las retenciones después de haber dicho que las iba a sacar y las extiende a otros sectores no alcanzados por las retenciones en la era kirchnerista. ¿Cómo se explican esas contradicciones? ¿Cómo se explica que Obama, que también es un neoliberal, cuando estalla la crisis mundial, gasta el dinero del presupuesto en rescatar bancos? De acuerdo a la ideología neoliberal, domina el mercado. Si el banco quebró, que quiebre. Es muy sencillo. Ellos son neoliberales, no es mi caracterización. Mi caracterización es que se imputa a una tendencia determinada como neoliberal porque se quiere rescatar a otra tendencia del capital como no neoliberal. Entonces, por ejemplo, un grupo como Techin no sería neoliberal porque trabaja en el mercado interno. Porque es nacional. Porque es nacional. Y el otro sería neoliberal. En lugar de decir francamente, miren, yo sirvo a este y mi adversario sirve al otro, no, tenemos una divergencia ideológica. ¿Me entiendes? Es un encubrimiento, es una distorsión de los intereses, digamos francamente, en pugna. Sí, el relato ideológico como una justificación de las posiciones de poder. No, y no solo eso, sino que el relato ideológico correctamente dicho es la justificación de hechos que se quieren malinterpretar. Ahora, yo vuelvo al tema de Obama. En este momento, Obama, o ahora, tome el caso de Trump. Trump ha llevado el déficit fiscal de Estados Unidos por las nubes. ¿No es cierto? Pero el desempleo está contenido, la productividad. No, pero comemos el déficit fiscal. Él le dice al representante del directorio del FMI, Argentina tiene que ir al déficit fiscal cero. Bueno, empezá por casa. El déficit fiscal de Estados Unidos es del 6, 7% del PBI de Estados Unidos. No le está pidiendo plata al FMI a Estados Unidos, quizá por eso, digamos, como acreedor, de alguna manera, puede imponer condiciones. Sí, pero ocurre lo siguiente, cuando usted mira a Estados Unidos con ese déficit fiscal, dice, bueno, ¿y cómo lo financió? Con deuda. ¿Cuál es la deuda de Estados Unidos? La deuda de Estados Unidos en un 110, 120% del PBI. Argentina ni siquiera todavía llegó a eso. Usted me dice, bueno, es en dólares. Bueno, lógicamente, hay toda una serie de mecanismos justificatorios, pero lo que hay que entender profundamente son los intereses sociales que dominan un gobierno. Ahora, este gobierno, porque quiero concluir con lo que fue efectivamente su pregunta, este gobierno de golpe toma medidas contradictorias. Por ejemplo, le puso un congelamiento a los combustibles, de los precios de los combustibles. Esas son contradicciones no del gobierno, son las contradicciones del proceso capitalista que tiene periodo de prosperidad, tiene periodo de crisis y en los periodos de crisis son todos populistas y en los periodos de prosperidad le dan con un caño. Ahora, Jorge, en ese análisis es muy interesante tener esa mirada. ¿Qué rol cumplen las empresas y los empresarios en la productividad de un país si es en la generación de empleo, en la generación de consumo, bueno, en esa rueda que se pone el movimiento para que un país sea sustentable y vivible, ¿no? Bueno, los empresarios tomados individualmente estarían un poco fuera de lo nuestro. ¿Por qué? Porque no asistimos a la crisis de esta empresa y casualmente en forma coincidente de otra empresa. Es una crisis general del capitalismo. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es lo siguiente, ¿por qué la burguesía argentina no ha desarrollado una cohesión social, una cohesión política capaz de defender francamente sus intereses frente a la presión internacional, por ejemplo? ¿Qué sería eso? ¿Una burguesía que defienda cómo se constituiría? Es una que puede imponer al Estado políticas más generales de desarrollo. Una burguesía de ese tipo no estaría fugando 400 mil millones de dólares al exterior, no estaría protegiendo su capital afuera, sino que lo estaría invirtiendo todo el tiempo en el país. ¿La corrupción de la obra pública es parte de ese funcionamiento perverso de cierta burguesía nacional? La corrupción de la obra pública yo he ido más lejos que eso. A la hora de juzgar una clase social dirigente y entiendo que la burguesía es una clase dirigente porque ella decide dónde invertir, cuándo invertir, si invertir o no invertir. Ver una clase dirigente en Comodoro Pi es un juicio es un juicio final. Si usted cree que con esta clase dirigente argentina tiene algún destino, digamos, si usted cree, si uno creyera en la expresión más correcta, está completamente equivocado porque es la que está destruyendo el Estado que debería estar encargado de proteger los intereses de ella. Ahora, esa clase dirigente tiene como uno de sus miembros a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner que está afrontando diversos juicios en Comodoro Pi. ¿La gente la votó? ¿Se equivocó la ciudadanía en esos términos? No, ocurre lo siguiente. Con Cristina Kirchner hay una confusión que le agradezco que me permita poder aclarar que es la siguiente. Si usted escucha a Alberto Fernández criticando los juicios de Cristina Kirchner, él pone de manifiesto algo que es correcto. A ver. Probame el delito. Probámelo. Si, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Probame el delito. En el caso de Lula ocurre lo mismo. Por ejemplo, se dice que él compró con dinero de Odebrecht un duplex o triplex en una playa. Probablemente lo haya hecho o no, no sé. Pero las pruebas de que lo hizo no están. Entonces, los abogados, los juristas y los partidarios de Lula o de Cristina dicen no están las pruebas. Ahora viene el otro tema, el mío. Estuvo ocho años en el gobierno y Lula también. Bajo los gobiernos uno de ellos se cometieron todos estos delitos. Y hay una conexión política. Como responsabilidad política es incuestionable que Lula y Cristina Kirchner han encubierto la corrupción. Porque en definitiva, si quiero volver a ser presidente, yo no puedo decir que no me probaron individualmente ningún delito. yo tengo que decir como presidente bajo mi gobierno no hubo corrupción o fue marginal. Si no es así, podés ser un buen empresario automotor pero no te podés hacer cargo del gobierno de nuevo. Entonces, acá hay un problema político que se soslaya y al mismo tiempo hay un problema jurídico que se distorsiona. Entonces, usted tiene gente que a lo mejor está en detención preventiva injustificadamente lo cual es una violación del Estado de Derecho y si después esa persona es condenada no prueba que debió haber estado en detención preventiva. Al revés, prueba que la justicia respetó los derechos individuales en un juicio y cuando llegó a la instancia final digamos lo condenó. Jorge, le planteo la última cuestión. ¿Cómo recibió el resultado de las PASO en términos de un dirigente político con tanta trayectoria, con ideales y una ideología tan clara? ¿Cómo analizó ese resultado? Bueno, yo lo recibí como una manifestación de que Argentina y especialmente los trabajadores se van a confrontar definitivamente con un cambio radical, la necesidad de un cambio radical del sistema social y político. Porque, mire, yo he encontrado una masa de macristas que incluso han votado a Macri y están en contra de Macri. y por algún motivo de hostilidad con el kirchnerismo no lo hicieron por el kirchnerismo. Es decir, que la hostilidad del gobierno supera holgadamente los votos que sacó Alberto Fernández. Entonces, fue una manifestación política muy importante. ¿En contra de qué y a favor de qué? En contra de un sistema general que lo ha llevado a una pobreza fenomenal. Porque, vamos a un punto que hemos tocado en toda la charla y que es crucial. ¿Quién gobernó estos últimos cuatro años? Cambiemos. No. ¿Quién gobernó? El que dominaba el Congreso y que le votó a Cambiemos 150 leyes. ¿Quién era mayoría en el Congreso y le votó a Cambiemos 150 leyes? O sea, que los aliados, el kirchnerismo fue aliado al gobierno, ¿es usted? Probablemente no directamente al kirchnerismo, pero todos los aliados del kirchnerismo en esta elección, los que van en la lista de Alberto Fernández, apoyaron la política del gobierno. Por ejemplo, Alberto Fernández critica el FMI, pero no se puede hacer un acuerdo con el FMI sin la veña tácita o expresa del Congreso. La deuda externa sin la veña tácita expresa del Congreso no puede ocurrir. Las leyes, un conjunto de leyes, por ejemplo, la reforma previsional que le sustrajo a los jubilados semejante cantidad de dinero. ¿Quién la votó? Nunca hubieran podido sancionarlas sin apoyo político. Estaba en minoría el gobierno. Entonces le digo a Alberto Fernández y a los demás, ustedes fueron cómplices del macrismo. Probablemente no Alberto Fernández en lo individual. Se lo digo irónicamente y anecdóticamente. Fue el único del campo contrario que nos acompañó en el voto en blanco a Scioli. Es decir, no votó a Scioli. Entonces recuerdo perfectamente, digamos, ese incidente, pero el bloque que es de fuerza, Massa, diputado, candidato a diputado nacional, por este bloque, lo llevó a Macri, a Davos, para mostrar a los banqueros internacionales que el peronismo, cuando sea necesario, puede ser perfectamente neoliberal, entre comillas, como en su momento lo fue Menem. Muchísimas gracias, Jorge Altamira, por este análisis tan original y único, tan propio de su mirada. Gracias. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a fondo y enseguida volvemos para seguir pensando la Argentina.